Bueno, mi nombre es Jason Rodríguez. Vengo de Venezuela. Tengo 23 años. Bueno, soy la persona viva con el pie más grande del mundo. Certificado Récord Guinness. Cuando tenía 10 años, calzaba 45 en talla venezolana, que era el pie más grande de mi familia. Me creció muy rápido. Bueno, a los 15 ya calzaba 50 talla venezolana. Y, bueno, usaba zapato era de tela, de pantalón. Y fue creciendo el pie. Fue creciendo cada día más. Bueno, me la hacen en Alemania, por el señor Grego Peser. Él me elabora las sandalias, los zapatos, de un material iriano, pero resistente. Bueno, la primera vez, el señor fue para Venezuela en la primera y segunda vez. Y a la tercera vez, me invitó para rimarme y yo fui a recibir los zapatos. Mientras no me coloco el tratamiento, siguen creciendo. Pero es un riesgo, un riesgo. Bueno, me gustaría mucho ser un chef. Chef de cocina y chef de pastelería. Para ser un gran repostero. Se sienten orgullosos por ser yo una persona con el pie más grande del mundo. Mi sueño es ser un gran repostero y ayudar a las personas y a los que están sufriendo como yo, que tienen problemas agromegales, de gigantismo, para ayudarlos a superar las metas. Porque no es fácil ser alto, no es fácil tener los pies grandes ni las manos. Es difícil, pero gracias a Dios, primeramente, uno sale adelante con el esfuerzo y el apoyo de la familia. Y me gustaría ayudar también a esas personas que necesitan el apoyo de uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!